Estrategias semanales, vamos a comentar gráficos, bienvenido a Brújula de Mercado, si es la primera vez que llegas a este canal, te recuerdo que no es solamente gráficos, te recuerdo y te recomiendo que veas la parte de análisis semanal, donde, pues bueno, te comento un poquito más, análisis al detalle, donde hablamos de cómo está el mundo, novedades, noticias importantes que comentar, etc. ¿Vale? Semana importante, martes, tarde de votación Brexit, Parlamento Británico, miércoles, empleo en agrícola, PIB trimestral y edición de tipos de la Arsada Federal, viernes, tasa de paro de Estados Unidos y PMI chino. ¿Por qué es importante? Bueno, el martes en todo caso quizá podría dar volatilidad a la libra, aunque los gráficos de libra nos muestran una libra que está bastante más fuerte que hace año y pico, dos años, ¿vale? Cuando se votó el Brexit, por lo tanto, hay mucho teatro con el tema de la libra y con el tema del Brexit, no está pasando realmente mucho la libra, no lo descuenta al menos, ¿vale? Pero sí es importante el miércoles por la tasa de empleo en agrícola, PIB trimestral y edición de tipos de interés de la Arsada Federal, porque eso va a provocar volatilidad y movimiento en el mercado. Así que vamos a ver los gráficos y vamos a ver a qué ateneros o qué niveles vigilar, porque evidentemente va a haber movimiento en el mercado esta semana probablemente, ¿vale? Y el viernes la tasa de paro americano y el PMI chino. Recuerda, el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, es una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo, consulta con un tesor financiero antes de invertir y confío únicamente en personal cualificado que pueda demostrar duración acreditativa. Divisas. He sacado el gráfico del dólar porque hace ya, hace los últimos reportes hablábamos de este gráfico, de cómo podíamos ir hacia los 100 puntos en el índice dólar, que mostrará una fortaleza del dólar o una corrección hacia el 93. ¿Qué ha ocurrido? De momento parece que no ha conseguido sobrepasar el 50% del rango y que veremos que lateraliza o que en todo caso, pues bueno, vuelve a atacar los 96, 97 hacia los 100. Yo creo que hay todavía fortaleza en el dólar, ¿vale? El euro dólar lo muestra así, lo veremos en el gráfico. Pero yo creo que hay fortaleza en el dólar porque cuanto más incertidumbre hay en el mercado, más saltos va a dar el dinero hacia el área dólar, ¿vale? El bono americano bien pagado, 3 y pico por ciento, como ya ocurría hace tan solo un par de meses, finalizando 2018, un bono americano bien pagado, una guerra comercial, una posible recesión, debilidad en el euro, crisis en Francia, etcétera, etcétera, pues qué, a comprar activo americano porque es la economía que más sube y porque es la primera economía del mundo, ¿vale? No la que más sube, es la mayor economía del mundo con una tasa de crecimiento del 4% y con una tasa de paro muy baja. Bueno, pues por qué no activo refugio dólar sin lugar a dudas. Y por este patrón, que antes o después nos tendrán que dar, vamos a ver cómo se ha acabado yo aquí esto. Este patrón, amigos, que es que está más claro agua, ¿vale? Este patrón de aquí, o sea que esto, antes o después, van a venir a buscarlo, ¿vale? Que es ese hombro cabeza a hombro, uno, dos, tal, que probablemente ataque pues esta zona, ¿vale? Ese 1,05 que sería objetivo final, pero que yo creo que evidentemente veremos 1,11 y pico, 1,09. Ojo, advertí, comenté, aposté, porque no habría, no pasaríamos del 1,1450, 1,15, ¿vale? Solamente una semana de enero sobrepasó ese nivel y cerró la semana rigurosamente, muy obediente el euro dólar, cerró las semanas por debajo de los niveles que habíamos mencionado. Por lo tanto, el nivel de brújula de mercado durante 10 semanas ya se mantiene por debajo de los niveles que dijimos, ¿vale? Y creo que seguirá siendo así, el objetivo es 1,09, 1,0950, ¿vale? Dólar yen, en este caso, fijaros que apostamos con que si ese dólar iba fuerte, daría fortaleza contra el yen y que si atacaba a los 115 y los superaba, nos íbamos ya al siguiente nivel del dólar yen, ¿vale? En este caso lo que hubo fue una corrección muy fuerte, que fue la caída que tuvo el dólar contra el yen y creo, francamente, creo que volveremos a verlo. Ahora lo que se convierte es en un rango, ya tenéis los niveles bien delimitados y por lo tanto creo que puede haber rebote hacia 111,20 y de nuevo buscar 115, buscar las cosillas al gráfico hasta que los toquemos, ¿vale? Bien, ¿qué más? Eso dólar yen, vamos a pasar a otro más. Dólar yen, fijaos en perspectiva, esto es vela mensual. Para mí, el destino del dólar yen va a ser tocar los 120,50, ¿vale? Por aquí, eso creo que es lo que va a ocurrir, pero claro, para eso tiene que estar bien consolidado. Pero insisto, hemos marcado niveles clave, 115, superado 115, cualquier corrección te invita a comprarlo hasta 120 o 120,50. Yo creo que es lo que veremos, yo creo que veremos esto, ¿vale? Y eso indicará mucha fortaleza en el dólar, ¿vale? Es el fénix el dólar, es el resurgir antes del cambio, de la transición, ¿vale? Bien, SP500, muy interesante, pero vamos, sigue estando en lo... Yo creo que nos va a tocar comernos esto durante meses, ¿eh? Espero, o sea, en el peor caso la corrección sería más pronunciada, pero esto fue un susto. Ahora tenemos 2600 de soporte, 2700 de techo. Yo francamente creo que vamos a atacar 2700, pero hay que estar seguros y hay que aguantar bien los 2600 primero, ¿vale? Entonces, como veis, estos son los rangos, fijaos que aquí, esta línea negra que tenemos aquí, que traigo por aquí, ¿vale? Es la línea negra que ha servido como cresta, tendencia alcista, desde 2010, 2009, finales de 2009, 2010. Por lo tanto, tengo confianza en ella, pese a que fue taladrada. Por cierto, al taladrarla, lo que tocó fue la siguiente línea de tendencia. Por lo tanto, en términos muy generales, no hemos perdido la tendencia alcista... Uf, qué gravato. No hemos perdido la tendencia alcista que traemos desde aquí atrás, desde 2009, 2010, ¿vale? Términos muy generales. Lo que pasa es que ahora estamos, pues eso, con un lateral increíble en el SP500. Y probablemente lo que nos quede, hasta que no se aclaren las cosas, hasta que no veamos claro la guerra comercial. Si lo de la guerra comercial sale bien, he hablado de ella, tres escenarios posibles para la guerra comercial en el reporte de esta semana. Os he sacado un artículo de Bloomberg. Pero si realmente sale bien la cosa, pues iremos a atacar los máximos y de aquí seguiremos por adelante, ¿vale? Si sale mal la cosa, pues buscaremos el apoyo aquí abajo. Y mientras no haya algo definitivo, mientras sigamos tonteando con si sí o si no, guerra comercial, recesión o no recesión, estaremos en estos rangos, ¿vale? Funcionando. ¿Vale? Ahora os he traído un gráfico más de cerca para el SP. Si no me equivoco, ahí está. ¿Lo veis, no? Entonces, veis cómo se engancha en 2.600. 2.630 lo tenéis aquí. Entonces, para mí este es un soporte importante y es donde va a tratar de empujar y volver hacia los 2.700, ¿vale? Que sería el techo del canal. Por ahí arriba yo creo por donde va. Vamos a atacarle. Pero evidentemente no hay que comprarlo por debajo de esos niveles. O en todo caso buscarle un monito bajista. Este era el final del año. ¿Os acordáis que dijimos, raro que dejen que cierre el año con el DAX ahí abajo? ¿Por qué? Porque de nuevo, misma película. O sea, 2009, estamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, digo. Pueden perfectamente meterle compras, manos fuertes, volverlo a poner en órbita. Y ponernos directamente otra vez en rumbo al CIS en el DAX. ¿Vale? No ha sido eso, porque realmente no lo han puesto en órbita todavía. Queda mucho trabajo por hacer con el DAX. Pero desde luego lo han tratado de recuperar. ¿Lo veis? Lo han levantado bastante. ¿Vale? Lo han levantado bastante. Entonces, un objetivo claro, si esto se cae, para mí es este. Los 10.000 puntos. Es un número redondísimo. Está clarísimo. Entonces, si ves el DAX que hay unos 10.000 puntos, pues evidentemente te compras. ¿Vale? ¿Porque puede ir más abajo? Pues sí, puede ir más abajo. Pero es que en 10.000 el rebote que te puede meter es fácil. Porque verlo en 10.000 puntos va a invitar a muchos a comprar. ¿Vale? Lo que pasa es que si llega a 10.000 puntos, las cosas están feas. ¿Ok? Porque empieza a quebrar la tendencia que traía de largo plazo. Y no pasa nada, ¿eh? Puede hacer un doble hombro, convertirnos en una especie de macro figura, hombro-cabeza-hombro, de muy largo plazo. Pero de entrada, los 10 te los comes, ¿vale? Y bueno, y yo creo que eso que... Lo importante del DAX ahora es que recupere este canal. Si recupera este canal y puede que le metan mucho, mucho dinero para que lo haga, si recupera este canal, tira para arriba. Si no, continúa su objetivo y los 10.000 los sacaremos viendo lamentablemente. Si eso ocurriese en Europa, y creo que el rumbo que es son marzo elecciones europeas, vamos mal. Merkel ha perdido mucho peso político, la derecha alemana sube, la derecha alemana va a discutir, va a pelear mucho con la Unión Europea. Francia pasa lo mismo, crisis. El candidato pro-europeísta de Macron lo está pasando mal y el que viene detrás de él es el partido Frente Nacional, que es anti-euro, ¿vale? Anti-euro abiertamente reconocido. Así que, cuidadito con eso, porque le puede meter una incertidumbre al mercado europeo increíble. Y si el mercado europeo tiene incertidumbre, el euro caerá y los mercados europeos se tendrán de rojo otra vez y las primas de riesgo para arriba, ¿vale? Es profético, sé que suena como que estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero vas a ver que ojalá me equivoque, ¿vale? IBEX 35, 9.000 puntos, llegó a 8.000, lo tenemos aquí, este es el gráfico de prácticamente cierre de año que teníamos. 8.600, ese nivel que teníamos ahí, marcando como zona de posible compra. Y bueno, lo perforó 8.600, pero bueno, fíjate como las mechas vuelven a dejarlo por encima, o sea, 8.580 es más o menos esta zona, ha funcionado, ¿lo veis como el rebote se produce? Vamos a marcarlo. Este es el rango. Y es aquí donde empiezan a iniciarse compras. ¿Llegó a más abajo? Sí, claro. 100 y pico puntos. Una sesión o dos por debajo de ese nivel y de repente, fuertísima compra, ¿vale? ¿Hasta dónde? De nuevo, pues hasta los 9.000 puntos. Llegamos aquí y vuelta a empezar la misma película. Tapón, soporte, por lo tanto va a haber tapón, tapón, soporte. En fin, que en 9.000 puntos empiezan a vender otra vez en el IBEX, ¿vale? Entonces, bueno, puede prosperar, ojalá que sí. Si esto fuese bien, 9.500 y para de contar, ¿vale? Pero lo más probable es que en 9.000 le quieren meter venta. Hay que vigilar el DAX, porque si el DAX marca ritmo, pues el IBEX va a subir, ¿vale? Y por último, petróleo. Petróleo es importante porque, decíamos, esto fue lo último que os traje de petróleo, que iba a costar que superase los 65 dólares el barril porque esto está artificialmente tirado para abajo, ¿vale? Estos son los intentos de evitar una reacción económica a nivel global, yo creo. El aumento de oferta de crudo lo que persigue es que la inflación no pueda subir. La inflación es la excusa por la cual los bancos de interés iban a empezar a apretar las tasas de interés. Si no hay inflación, no sube la tasa de interés. Y si no sube la tasa de interés, el dinero sigue barato. Y si el dinero sigue barato, se sigue moviendo dinero en los mercados. Y por lo tanto, no va a caer la bolsa mundial, ¿vale? Y si no caen las bolsas mundiales, entonces esto sigue. Por lo tanto, un petróleo barato significa una garantía, una posibilidad de que no haya una reacción económica global. Y por eso, seguimos ahí. Y no lo van a tocar, ¿vale? 65 dólares el barril. Mientras esto siga barato, producir la industria tiene más barato el combustible, el transporte tiene más barato el combustible, el comercio sigue comerciando más barato, porque es transporte, al fin y al cabo, lo que tienen que pagar. Y las economías no tienen que hacer frente a gastos demasiado altos en lo que se refiere a costes productivos. Por otro lado, la inflación no despunta. Y si la inflación no despunta, Draghi ya tiene la excusa perfecta para seguir haciendo lo que ha hecho. Pensad una cosa. Mario Draghi la semana pasada ha dicho que no hay perspectiva de subir tipos de interés, porque hasta que no haya una inflación cercana al 2%, no hay motivos para, etc. La inflación no va a llegar al 2% si el petróleo está barato. Y si el petróleo está barato y la inflación no llega al 2%, Draghi tiene la excusa perfecta para seguir inyectando chicle euro fresco al mercado. Y por lo tanto, los bonos de deuda a 10 años de España e Italia van a seguir tranquilitos. En el momento en que Draghi empieza a hablar de que recorta esto, de que cierra el grifo, de que empieza a quitar euros del mercado, las primas de riesgo de Italia y de España se van a disparar. Y los bonos a 10 años van a subir. ¿Por qué? Porque si no lo compra el Banco Europeo, ¿quién lo va a estar comprando? Con Italia o con España con una tasa de paro del 15% que tiene España, del 10% de Italia, del 11%, ¿vale? Y con un gobierno que se pelea con la Unión Europea. Bueno, así están las cosas, ¿vale? No es Alemania. Y cotiza prácticamente igual el bono español y el italiano que el de alemán. Por lo tanto, aquí hay un problema estructural, ¿vale? Bueno, creo que eso es todo. Creo que con esto hemos cerrado ya el reporte semanal, que ya lleva un rato. Bien, espero que paséis buena semana. Espero que os suscribáis más de los que estáis ya, si es que sois nuevos. Y que lo compartáis en redes sociales. Os espero el lunes que viene, amigos. Un abrazo, suerte, chao.